Como decía el compañero Julio Cocón, el primer síndico, quizás hubo un poquito de contratiempo, pero en realidad estamos también tratando de compensar a través de un premio mayor de lo que ustedes habían escuchado. Así que acá estamos con ustedes cumpliendo con esa promesa. Entonces, por favor, vamos entregando esos instrumentos y por favor, señor, vayan ya como preparando a los niños, porque en su momento queremos escuchar, ahí sí que a todos, tal vez hacer un ensamble acá, ¿verdad?, para que todos toquen algún tema. Bueno, luego también viene, bueno, en el caso de Nufel Chipiakul, Nufel 148, ellos hicieron una petición que en vez de darles ese premio de 800 quetzales, se le dieran útiles escolares, de lo cual ya se les cumplió. Bueno, luego la aldea Shecolón, por favor, pasar acá, Shecolón recibirá dos maracas, tres flautas, dos redoblantes y un bombo, que sería también el apoyo de parte de la municipalidad para la escuela de aldea Shecolón. Luego, tenemos que hacer la trompeta, ellos nos dijeron, bueno, solicitamos amplificador, yo creo que se están haciendo los trámites para que reciban el amplificador en vez de los 800 quetzales. Luego, liceo guatemalán, una trompeta, por favor, pasar acá también para venir a recibir una trompeta. Luego, la escuela de las Mercedes estará recibiendo dos triángulos, un triple y un redoblante. Entonces, tienen cuatro instrumentos para recibir en esta mañana. Luego, tenemos la escuela de San José Shepatán. Recibirán dos redoblantes y un bombo. Por favor, de una vez, de ir entregando estos instrumentos para ordenarnos. Por favor, de apoyar ahí, compañeros, hacer las entregas respectivas, porque son alrededor de 32 escuelas, entonces nos podría llevar un poco de tiempo. Luego, continúa, escuela, cultura y arte. Comunidad, cultura y arte, se les estará entregando 12 doblantes y una lira. Por favor, pasar acá también. Luego, continuamos con Nufel 487 de Chuchucá.